patata se dividió donde está la tapa te doy 50 está bien pero si yo gano tú me das 50 mil está bien vamos adivina es nada más eso está fácil fuiste ahí que tú lo pusiste perdiste mira de aquí donde está me doy 50 diablo me hiciste trampa que no te hice trampa no te vamos a botar ahora vamos a botar tres con potasio para que tú ganes un botar y otro se fue espere yo no me iré todavía yo lo estoy viendo desde aquí el diablo me quito tú te vas ahí todavía pero yo estoy viendo que ustedes empiezan a jugar hay eso de ahí que no es con ustedes que están nebrando bueno yo me voy ya vamos a jugar Marquillo shhh miren esta pata ahí esa está fácil eso está en la izquierda diablo me ganaste tú ves yo sé Marquillo para mí que tú me estás haciendo trampa ¿por qué sin trampa? ¿qué es Marquillo? y eso que tú estás comiendo Marquillo queda en la fundita esa ¡Va amiguita! mira hey Marquillo vamos a botar algo con esa dulce está bien vamos vamos ¿dónde me siento? ahí jugué el pelo pato te quítate bien que vamos por acá yo estoy jugando y me voy a botar algo con esa dulce váyase para allá ¿cómo se juega ahí? oh si tú pones un dulce ahí y tu pie ahí de mí está bien con este Marquillo cierra los ojos y mira para allá está bien Marquillo abre los ojos y adivina dónde estás aquí bueno mi dios de la rey cura la rey soy y la nube entre fugada de la raíz de el 7% de la naturaleza de el soy llegó a elegir tómalo que tú quieras te lo juro a los tres mira que no dominaste ni uno que llame amiguito me ganaste vamos con el bolón ahora te voy jugando ahora te voy jugando hola amiguito tú estás durmiendo atiende el juego vamos a seguir jugando a lo mismo que ahorita venga amiguito date con el bolón no Marquillo cierre las ojos y mira para allá está bien ya Marquillo adivina bueno calculando yo no voy a calcular dame la izquierda de la derecha que está en el medio Bailito tirame la menta para acá y dale amiguito ese juego está divertido estoy pidiendo a todos los dulces Marquillo ya tú sabes lo que tú tienes que hacer amiguito yo también voy a ir para no mirar Marquillo adivina midiendo la temperatura pero pero espérate este como que se está moviendo dame a ver si se mueve este mismo por levanta la vez a ver amiguito y dale no te va aquí o está aquí cuando se está aquí pero espérate amiguito donde está entonces bueno Marquillo eso fue un truco de magia y tengo mi baicito y dale amiguito así llama este truco de magia